saludos saludos miren hoy salio la verdad de todo hoy le cortamos el pelo a loki para emparejarse miren como le quedo pobres pequeñitas se quedo sin orejas les cuento amigos que seguimos aqui en el seguimiento de del tratamiento de loki para los si no han visto el video vayan a verlo que ya subí lo que le pasó a loki y entonces estamos aquí en la esta es agroservicio y es también la clínica veterinaria donde atiende la doctora las tardes y traemos al pequeñito a su cita médica porque la doctora lo va a estar checando y entonces ahí les contamos como nos va asi es pobresito no tiene orejas no tiene orejas pobresito loki loki ya se le vio mejor ya camino un poquito mejor la joroba le ha bajado un poquito el come bebe hace pupo hace pipi solo que el pupu hoy lo hizo negro pastoso eso es algo raro que le vamos a decir hoy a la doctora y y durmió gracias a dios ha dormido eso se añade que los medicamentos le han caído bien dice la doctora que le demos 5 días para ver mejoras y bueno vamos a ir ya pasamos la consulta la doctora está preparando el medicamento van a hacer 5 inyecciones las que le van a poner lo del pupu negro que les comentamos que hizo dice la doctora que es una úlcera gástrica lo que tiene entonces también le va a poner medicamento para eso loki tiene que estar en reposo no paseos no subir gradas ni partes así altas le vamos a tener que hacer en casa terapia de frío y calor y nos va a dejar otros medicamentos para darle en casa que le van a ayudar con su problema también le tenemos que dar una dieta blanda y libre de grasa hay una lata que es especial para esta dieta pero también se le puede dar pechuga con vegetales entonces nosotros optamos por estarle dando pechuguitas y vegetales son algunos pequeñitos pero aún así el líquido muchas veces en el pan tranquilo si? dale oliendo dale un poquito si? obesito pequeñito papá tranquilo todo va a estar bien si? se ve la piel linda tranquilo tranquilo eso si puede que brinque porque bueno que brinque ya va a pasar que pasó? no no que pasó? no Deja empujar, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos. Después, muy bien. ¿Está en la pareja? Sí. Me arruinaba el peinado que la vimos. Amigos, ya regresamos. Ya venimos de donde andaba. Miren que la mordida que me dio Loki. Tando morado. Pero no se lo voy a enseñar porque está allá abajo. Es que andaba una camisa bien escotada. Bueno, trajecito bien. En serio, tengo morado. Y me duele. Bueno, señor. ¿Cómo está, pequeñito? Obecito, camina como bolito. Le dijimos cómo había estado. Pero por el popó negro que hizo. Parece que es sangrado. Entonces, dice que es una úlcera gástrica. Nos dejó medicamento. Y le dijimos que todavía camina así encorvadito. Y que no está totalmente bien. Porque camina como bolito. Dije que los resultados los vamos a ver como a los cinco días. Que le demos tiempo. Que le demos unos cinco días. En estos casos, lo peor, lo peor que puede pasar. Nos dijo, pero no lo vamos a decir porque eso no va a pasar. Entonces, le dejó medicamento. Le voy a enseñar lo que nos dejó, amor. Y le puso cinco. No, hay que decir lo que dijo lo peor que puede pasar. No, es que no va a pasar. Yo sé, mi amor. Pero estamos contando lo que nos dijo la doctora. Lo que hablamos con ella. Pero no, eso dice en un caso extremo. Bueno, ok. Pero cuéntenos, pues. No, es que la doctora nos cuenta que puede, si no se recupera, habría que hacer otro examen. Porque puede ser un daño de columna. Puede ser agresiva. Pero yo le estoy viendo buenos resultados. Sí, mi amor, yo sé. Pero ya que estamos contando, hay que contarlo. Porque es lo que se dijo. Pero no, la doctora dice que no. Ella está tirando la peor de las programas. Pero ya está mejorando el loqui. Ya hace pipí. Y yo lo veo anímico, ¿verdad? Sí. Ya les vamos a enseñar un videíto cómo camina. Ah, reposo absoluto de él. Ni bajar gradas, ni bajar gradas. Reposo, o incluso, aquí creo que no lo deberíamos de andar, porque no es paseo. No, es que no es paseo, andar caminando. Aquí dice. Enséñalo. Omeprazole, cálux, una cáusula una vez al día por 15 días antes de la comida. Esta ya iniciamos desde el día de ayer. Le vamos a dar sucracil en sobre. Eso se compra en farmacia. Dar un sobre en el transcurso del día. Puedo disolverlo en 15 miligramos de agua y dar vía oral. 5 miligramos, tres veces al día por 8 días. Esto le va a ayudar para eso, amor. El palo gástrico, el núcleo, CMP forte. De farmacia. Una cápsula una vez al día por 30 días. Esto le va a ayudar, amor, para eso, para lo de la inflamación, porque dice que puede hacer de que él haya dado un mal brinco. Es que a veces cuando se sube a la cama tiene una gradita, pero él se brinca por el otro lado, por el grado donde no hay grada. Y la cosa es que por el sobrepeso que él tiene. Puede que, puede, puede, dice, que se haya dado un mal salto y la vértebra esté inflamadita. Entonces, no se descarta. Y dice que le vamos a dar una dieta blanda y baja en grasas, como una latita que hay y de, pero también puede ser pechuga de pollo. Nosotros hemos optado por darle pechuguita de pollo. Y le tenemos que dar una terapia de calor y frío sobre la zona encorvada de la espalda. Este, 3 a 5 minutos cada temperatura. O sea, le vamos a poner 3 o 5 minutos helado y luego 3 o 5 minutos caliente. Esto tiene que ser dos veces al día. Tiene que tener reposo absoluto, evitar que suba o baja gradas, muebles, camas y vehículos. Lo vamos a traer a inyección jueves y viernes. Dice que como sábado no van a trabajar ni domingo. Y este nos va a dar, para que le demos de vía oral. Pastillas. Ajá. Y bueno, y eso. Pobrecitos. ¿Se los hago caminar? Sí, a los caminar. Vamos pues a pasear, vamos a ir a pasear, venga. Vamos a pasear. A pasear. A pasear. Ahorita no me mueve. A pasear. Mire, yo siento que ella camina mejor. Vamos a pasear. Pero usted no tiene que caminar. Solo es para sacar el video. Así amigos. Esto ha sido. Es complicado con los animalitos cuando se enferman. La verdad que si usted no tiene aún mascota, debe de saber de que ellos requieren un cuido grande. Y más que hay mascotas especiales. Es peor. Y como uno no sabe, ¿qué le puede tocar? Hay que estar preparados. Así es. Pero el gordito va a estar bien. Ya hizo popó y pipí. Yo quiero que haga popó otra vez porque en la mañana aquí hizo popó. Y ahorita son las 4 de la tarde. Camina encorvado y todo. Vaya, pasear. No, es el encorvado por lo que hay aquí. ¿Será? Sí. No, ya a ver, haga popó hijo, haga popó. Cinco puñones le dieron. Cinco puñones. Voy a decir, lo han puñado todo. Entonces dice ella de que ahorita controla ese problema de la pancita. Y ya cuando ya lo veamos bien va a empezar el tema de la liqueosis porque es necesario tratarse. Ah, sí, es la de liqueosis. Ajá. Pero no le puede combatir a la liqueosis porque la pancita está sensible, dice. ¿Vaya está el pipí, eh? Casi no puede levantar la patita para hacerlo. A veces así, ¿ah? Bueno, nos vamos a ir porque los demás pequeños no se esperan. Está intentando rascarse. Siente rico. Siente rico. Sí. ¿Qué pasa? ¿Se quiere rascar en el zapate, sí? ¿Se quiere rascar? ¿Estoy deteniendo aquí porque me va esto para allá? ¿Se quiere rascar? Sí. Es que él así se tiraba a pasar vivo. a rascarse ya no se puede tirar no se puede recostar